No hay nada fácil en la vida ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera positiva No hay nada fácil en la vida Esto se pone cuesta arriba ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera positiva De manera positiva Dime qué es lo que tú quieres que te diga Si se te aleja en la cima Y ya está pesando mucho esa mochila Solo tú puedes soltar Siempre se puede parar Descansar y respirar Las cosas sí pueden cambiar Si uno empieza a disfrutar Todo se puede arreglar Y si se arregla Eso es donde te deja En todo lo que uno hace Tiene que haber moraleja Te lo digo Yo nueve de diez veces me equivoco Y aprendí a pedir perdón Y a quererme poco a poco Y si digo poco a poco Es pa' no volverme loco No perder nunca el foco Entender que somos poco Y que hermano entre nosotros Tanto hate que me sofoco Y lo bueno yo lo invoco Esto se pone cuesta arriba No hay nada fácil en la vida ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera positiva No hay nada fácil en la vida Esto se pone cuesta arriba ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo Esto se pone cuesta arriba No hay nada fácil en la vida ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera positiva No hay nada fácil en la vida Esto se pone cuesta arriba ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera positiva Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal!